Cuando nos preguntamos qué es lo que amamos de los videojuegos, la respuesta puede variar y depender de la personalidad de cada jugador. Si creciste en la era dorada de los RPGs japoneses, probablemente les hayas dedicado tanto tiempo que a la fecha sigas buscando esos ingredientes en propuestas contemporáneas por ser dos elementos que más aprecias de una experiencia jugable. Octopath Traveler es, en muchos sentidos, un licuado de lo que más amamos del género, presentado como un bello híbrido entre pixel art y gráficos tridimensionales. Puedes esperar un profundo sistema de combate, desafiantes calabozos opcionales, épicas batallas contra jefes, personajes carismáticos, una progresión con un abanico enorme de opciones, historias que no se libran de los clichés, una majestuosa banda sonora y algunas novedades que le sientan bien tanto a los novatos como a los veteranos. Un académico, un guerrero, un mercader, una bailarina, un ladrón, una cazadora, un boticario y una clériga harán el viaje de sus vidas en las tierras de ensueño del universo de Octopath Traveler. La pregunta es, ¿vale la pena? Como su nombre indica, este juego es un viaje. Al final concluimos que no importa mucho lo que motiva a cada personaje a iniciar la travesía o el hecho de que la conexión entre los ocho protagonistas resulte débil en términos narrativos, pues el juego tiene pilares sólidos en su jugabilidad y todo lo que te encontrarás en el trayecto. Es un dulce visual y auditivo que te conducirá por paisajes de ensueño en su mundo de fantasía medieval, por lo que ya sea que camines en el desierto, en el bosque, cerca del mar, en las profundidades de una cueva o en medio de una tormenta de nieve, querrás más y más de sus bellos dioramas y su majestuosa banda sonora. Además de la presentación, el valor del juego reside, principalmente, en una fórmula adictiva, cuyo cimiento es un sistema de combate con suficiente profundidad como para satisfacer a cualquier veterano del género. Iniciarás tu aventura con uno de los ocho personajes que se convertirán en el protagonista. No importa quién elijas, los primeros capítulos de cada uno escalan la dificultad y, por lo general, presentan rivales vulnerables a las fortalezas del héroe en cuestión para que aprendas sus talentos mientras disfrutas de su historia. El juego dedica cuatro capítulos a la línea argumental de cada protagonista, aunque no puedes jugarlos uno tras otro. En cuanto terminas el episodio inicial de tu primer personaje, tienes que recorrer los respectivos pueblos donde se relata el capítulo de origen de los siete protagonistas restantes y que se van sumando a tu partida. Aunque el mapa es extenso, la distribución de los puntos de origen de las historias, uno al lado del otro, ocasiona que las más de doce horas de los primeros capítulos sean un espacio digerible de aprendizaje y conocimiento tanto de las narrativas como de lo básico en cuestiones de jugabilidad. Cuando reclutes a los ocho personajes, habrás alcanzado el nivel que requieres para enfrentarte a los segundos episodios y la exploración del mundo abierto. En términos narrativos, es un obstáculo que, entre tantas historias, la tensión se diluya. Llegarás a sentir que todo está desconectado, es decir, transcurre tanto tiempo entre el primer y segundo capítulo de la misma historia que quizá olvides las cosas para entonces o pierdas interés por alguno de los ocho relatos. Fuera de la historia fragmentada, el verdadero protagonista de Octopath Traveler es su refinado sistema de combate. En cada batalla, los rivales tendrán un indicador del número de ataques necesarios para llegar a su punto de quiebre y el tipo de armas o elementos a los que son débiles. Usando esas debilidades, la estrategia casi siempre consistirá en que trates de romper a los enemigos para lograr aturdirlos y, en ese momento, hacer la mayor cantidad de daño. Otro ingrediente importante del sistema de combate son los puntos de agilidad. Muy en el estilo de Bravely Default, cada turno ganarás un punto. Puedes acumular hasta cinco, lo que equivale a un ataque extra que puedes efectuar cuando desees. En el caso de los ataques físicos, los puntos de agilidad ofrecerán golpes extra y en los ataques mágicos incrementarán el daño. Combinar las debilidades de los rivales con la administración de los puntos de agilidad resulta en batallas estratégicas durante las cuales deberás alternar a la perfección a los cuatro miembros de tu party y conocer cada uno de los ecosistemas para armar tu plan de ataque. Las batallas contra los jefes son donde mejor se explota el refinado sistema de combate, sobre todo por su creciente dificultad conforme avanza el pleito, situación que te obligará a hacer lo posible por romper al rival antes de que te mate de un golpe. A pesar de que el juego es un mundo abierto, la estructura de la mayoría de los calabozos pasa por lineal. Es decir, durante las misiones, el trazado de los escenarios no deja de consistir en un túnel con uno que otro pasillo oculto con un cofre, pero cuyo destino final es un jefe. A partir de los segundos capítulos, afortunadamente, la exploración se torna rica. Mientras llegas a las poblaciones donde desdoblas la narrativa, puedes acabar perdido o descubrir mazmorras opcionales con enemigos muy desafiantes a las que tendrás que regresar después. Valdrá la pena el esfuerzo, no solo por tener las batallas más difíciles, sino también por las recompensas. Entre las particularidades de Octopath Traveler está el sistema de Path Actions. Cada uno de los ocho protagonistas tiene talentos para interactuar con los NPC de las poblaciones, de manera que es posible analizar sus historias mediante un interrogatorio o un escrutinio, pedirles que se sumen al combate mediante convencimiento religioso o seducción, retarlos a duelos amistosos, o incluso obtener objetos de ellos mediante el robo o la negociación. Eso del lado de la interacción en el mundo ya ofrece un buen abanico de posibilidades, sobre todo cuando pensamos en el cumplimiento de actividades secundarias. Pero es en el combate donde los roles o trabajos cobran importancia para agregar una capa a la estrategia. Los personajes que llevan NPCs con ellos pueden invocarlos para aprovechar un ataque extra cada turno. La cazadora puede invocar bestias o capturarlas al debilitarlas, el ladrón puede seguir robando en plena pelea y el académico puede analizar las debilidades de los rivales por poner solo algunos ejemplos. Resulta interesante que, una vez que has avanzado suficiente en la aventura, encuentras la manera de combinar los trabajos y habilidades en cada uno de los personajes, de manera que la experiencia estratégica se expande y sientes que realmente cada situación está en tus manos. Así que ¿Para quién es Octopath Traveler? Ciertamente el juego busca a toda una generación que creció en la época dorada del RPG japonés, pero también podría ser un buen punto de partida para novatos en el género. Durante una decena de horas el juego se mantiene escalando su dificultad para enseñarte a jugar y ofrecerte una probada de su enorme variedad, tanto en su sistema de combate como en la exploración del mundo abierto y la progresión de los personajes. En el resto del tiempo te encontrarás con fuertes desafíos que pondrán a prueba tus capacidades estratégicas, tu paciencia, el conocimiento de lo que puede lograr cada personaje y, sobre todo, tu habilidad para juntar todas las piezas de la manera adecuada para superar los desafíos más fuertes. Podemos decir que Octopath Traveler es un indispensable para los amantes del género que tienen un Nintendo Switch. Hay que reconocer que pudo ser mejor en la manera de presentar sus historias, sobre todo para que no se diluyera la tensión del jugador entre la combinación de varios hilos que se unen poco entre sí. Pero el resto de los valores del juego, desde su exquisita presentación hasta su refinado sistema de combate, harán que este viaje de más de 60 horas no solo sea una máquina del tiempo que te recuerde los más altos valores del género en su época dorada, sino también que se sienta como una experiencia fresca, desafiante y memorable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!